El senador Armando Benedetti dijo que hay algo personal en su contra y negó las afirmaciones de Madero. Aquí hay algo personal contra mí, son 175 carpetas y solamente hay audiencias y testigos para la mía. Y lo único que veo es que ahora sacan al sexto eslabón de la cadena para tratar de sostener en pruebas falsas lo que se les cayó.